SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTANT ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto. ¿El objetivo principal? ¿Recordamos quién es este Ramport Parkilson? El objetivo principal es dar a conocer la malaltia, dar a conocer la asociación y recaudar fondos para las malaltías, para las terapias, para la investigación y vestir el gimnasio. Important. Anem per parts. Estem parlant d'una malaltia neurodegenerativa que afecta a més de 10 milions de persones a tot el món i vosaltres voleu continuar en la lluita contra esta malaltia amb esta carrera. I moltes més iniciatives i, per tant, visibilitzar, donar-la a conèixer, has fet una segona qüestió que és els serveis que es presta des de l'associació. Perquè teniu les portes obertes a totes les persones que pateixen esta malaltia de Parkinson. Perquè les teràpies que presteu són importants mantenint una disciplina diària per a fer front a la malaltia. Constància. La constància és molt important. És lo menys que té la gent. Sí. Vosaltres esteu ahí prestand esa atención, ¿no? Físicamente, ¿a dónde esteu? ¿No me recordaron? Gregorio Mayans, número 29. Ah. I ara me ha obert, bueno, encara no está obert, pero me ha alquilado un local en front del Parc Sant Pere. Ah. Para completar, ¿no?, l'espai on puga ser. Sí, perquè no cabíem. I has fet una última qüestió del gimnàs? El gimnàs del local que hem alquilat. Pues está. Está local pelat. Exacte. Fa falta vestir-lo, ¿no? I és important. Però, bueno, a part d'este caràcter solidari, ¿no?, de persones que participaran en la Ràmfort Parkinson el pròxim dia 21, també teniu l'ajuda institucional? Sí. És important, també, esa part. L'Ajuntament amb subvencions locales i les subvencions que venen de València, pues, venen tard, però venen... Así es. Millor més tard que mai. Comentame, entonces, es posible que haces la implicació de identitats, empresas, como es el Centro Comercial La Vital, pero no es la única, por ejemplo, y agradezco, ¿no?, con permiso, de la Asociación Parkinson Gandía Safor, esa telemaratón del Alzheimer que realizamos cada año en ese magnífico escenario que es el Centro Comercial La Vital, ahí tenemos otro ejemplo de esa implicación social del Centro Comercial La Vital, muchas causas solidarias, pero también entretenimiento. Por ejemplo, creo que ahora estáis metidos de lleno todavía desde hace unas semanas o unos meses, creo, en Spy Vital, siempre pensando en la familia. ¿De qué estamos hablando con Spy Vital? Que, por cierto, es tanto el éxito que estaba previsto para, creo que era para el 29 de abril, y lo habéis alargado hasta el 10 de junio, ¿no?, de Spy Vital, ¿de qué estamos hablando? A ver, Daniel, Spy Vital nació, como dices, al principio de año, como una idea de ofrecer, digamos, tenemos una programación lúdica, de manera gratuita, para ese público familiar, que para nosotros es imprescindible, ¿vale? Entonces, esa programación, como digo, podemos encontrar actividades de todo índole, desde cuentacuentos, teatros infantiles, marionetas, karaoké, recuerdo un espectáculo de magia que fue fabuloso. Yo, el próximo sábado, invito, para que sepamos, puede haber una actividad relacionada con Disney, donde se van a interpretar, por dos cantantes, digamos, todas las bandas sonoras más representativas, ¿no?, del espectro Disney, y son actividades muy, muy, muy sencillas, cortas, porque duran entre media hora, 45 minutos, y donde se puede disfrutar, vuelvo a repetir, de manera gratuita, todos los sábados del año, a la sede de la tarde en nuestro centro comercial. Como bien has dicho, estaba la programación, en un principio, con el objetivo de cortar, en abril, pero bueno, debido al éxito, y bueno, pues hemos considerado oportuno el que, de momento, de momento solamente hasta el día de 10 de junio, con la posibilidad, cortaremos en la época estival, con la posibilidad de retomar, de retomar, de retomar, de retomar, retomar, cuando pase el verano, correcto. Bueno, vamos a decir que toda la información respecto a este espectáculo, esta campaña, se puede encontrar en la aplicación de La Vital y en la web, lavital.es. Correcto. Ahí está toda la información al respecto. Por cierto, ahora vamos a hacer ya un punto y aparte, te vamos a despedir, Javier, porque está también Jorge Martínez, que es el técnico de comunicación de la asociación, para dar más datos todavía de la preparación que supone y el trabajo previo, que somos conscientes de preparar una Ramford Parkinson. ¿Cómo va la campaña de ventas? ¿El verano es un fuerte? ¿La primavera va bien? ¿Cómo va? Pues el año ha empezado, Daniel, de manera bastante positiva. Estamos muy contentos, súper satisfechos, sobre todo especialmente en los dos últimos meses, de abril y marzo. También ha coincidido con Semana Santa, Puentes, Día de la Madre y se nota, se nota la alegría, se nota que la gente quiere salir, quiere hacer cosas y estamos muy, muy, muy contentos. Esto todo hace indicar, a tu pregunta, de que el verano, bueno, esperemos que sea bueno. Gandía se ha notado, como bien sabéis, a nivel turístico en esta época y eso, lógicamente, los centros comerciales y el comercio en general de Gandía lo nota. Y vuelvo a repetir, las expectativas son muy, muy positivas. Esperemos que continuemos así durante todo el año. Esperemos que siga. De hecho, claro, son cada vez más los visitantes y turistas que vienen a Gandía. Antes decíamos por su playa, pero cada vez más por su patrimonio, por su historia. Lo que decimos siempre, antes la gente venía a la playa de Gandía, se traba el día en la playa, cuando salía nublado es cuando se iban a Gandía. Ahora no, ahora incluso con sol se van a Gandía, pero no solo ese patrimonio, esa historia de Gandía, sino también el centro comercial habitual, que es un gran atractivo para visitantes y turistas, por lo que decías, que se ha notado en estas fechas señaladas. Evidentemente, o sea, Gandía es un gran atractivo turístico a nivel nacional e internacional. Eso es evidente, por lo que tú comentabas, playa, su patrimonio. El concepto de compra no deja de ser un atractivo más para una ciudad. Si se cuida, ya no solo los centros comerciales, sino evidentemente el centro ciudad. Si sabemos cuidar el comercio de la ciudad, no deja de ser, voy a repetir, un atractivo más para que ese turista que venga tenga una amalgaba a mayor de actividades que realizar. Sea el concepto de compra, sea el concepto de actividades lúdicas, sea el concepto de ir al cine, sea el concepto de ir a un restaurante, etc. Con la más variedad tengamos, yo creo que es un beneficio para todos. Así es. Iba a decirlo, tú lo has dicho, es negocios, es cine, es restauración y esas ofertas de ocio que con campañas como esta, es pay, vital, hasta el 10 de junio. Bueno, pues te despedimos, Javier. Un placer volvernos a ver. Gracias. Siempre habrá una excusa, entre comillas, para volver a charlar como gerente del centro comercial vital y siempre es un placer por el apoyo que dais a todas las iniciativas como esta de Run for Parkinson. Gracias, Javier. Gracias a vosotros, un placer en mí. No te vayas, se suma a esta charlada Jorge Martínez, técnico de comunicación de la Asociación Parkinson, para continuar hablando de esta edición número 8 el próximo día 21 de la Run for Parkinson. Bueno, ahí esta vez les da de esa base. Así que se han de tener en cuenta, pero el próximo domingo, día 21, acudir para via preinscripción en esa Run for Parkinson para visibilizar, para ayudar a las personas que padecen Parkinson que puedan beneficiarse de los servicios que presten desde la Asociación Importante y para vestir que pueda tener uso ese gimnasio que comentaba Maricarmen. Vull recordar les vies per formalizar esa inscripción que no me cansaré de repetir. Via online, poden anar el mateix diumenge, si no tenen entes per la qüestió que siga, poden anar el mateix diumenge, día 21, pero el próximo diumenge, en la zona de davant del Club Náutic, el dissabte también la vital, que poden anar a arreplegar los dorsals, que ya ha fet la inscripción, pero también se pueden escribir, pero online, en la web crono4, en número, esports.es o presencial, en la farmacia del Passeig, al final del Passeig de Germaníes, les dues farmacias Bercher de Corea y en la botiga Dormitienda en Oliva. Se suma a esta charradeta Jorge Martínez, técnico de comunicación de la Asociación Parkinson. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Comentaba yo antes, mucho trabajo previo para que sea realidad durante el próximo día 21, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos un grupo de trabajo allí dentro de la asociación que está súper implicado, ¿no? Si no es por esta sobreimplicación y esta proactividad que tenemos todos, creo que un evento así es difícil de hacer, ¿no? Para una comunidad tan pequeñita como la nuestra, un grupo de trabajo tan pequeño. Hemos puesto todo el entusiasmo, todo lo que hemos creído que este año podría ser diferencial, ¿no? Hemos apostado por ser, no sé, desdramatizar un poco también en pos de correr, ¿no? El correr es un acto bonito, se corre por el Parkinson, pues se multiplica, ¿no? Esa belleza. Así es. A las 10 arrenca tot en les portes del Club Náutic, al principi del Passeig de Germaníes. 5 kilómetros en total, 2,5 i 2,5, pero no n'hi ha un tope, podemos andar tranquilamente caminando. Es importante también insistir en esa cuestión, de que es una cuestión relaxada, se se capa agobio. No n'hi ha que agobiarse, ¿verdad? No, no, no. No n'hi ha que agobiarse mai. Y menos en la Rafford Parkinson. Exactamente. Así es. ¿Recordemos la cantidad de personas que la año pasado varen participar? Pues el año pasado varen participar 350 personas. Pero es que en la primera edición de Traurelo, porque el primer es fea en el poliesportivo. Ah. Allí anava molt poqueta gent. Claro, es un espai más limitado. Y el primer año de Traurelo varen correr 600 personas. 600 personas, es decir, que pueden doblar perfectamente la xifra de participantes del año pasado. Ya la hemos pensado. Vamos igual, aconseguimos. Ese es el repte, ¿no? Para conseguir esos tres objetivos que dèiem, que es visibilizar. El primer y principal es visibilizar el Parkinson. Deia yo que tenia la dada per a qué creen, 10 milions de personas afectadas. Sí, en todo el mundo, 10 personas, ¿no? Y además, difícil. Fa dos años, había mil personas diagnosticadas. Faltaban poca familia. Eso no implica las mil personas, son las familias también. Y en gran día, 480 o una cosa así. Porque el patir el Parkinson afecta a la persona que lo patee, afecta al día a día. Es una rutina que es nota, la malaltia, ¿no? Sí, tú me la notes a mí. Ahora mateixa, en la parla sí que es nota. Pero voy a decirte, a la hora, los hábitos diarios, el agafar un plat, el cuinar, es dificulta esa movilidad. Sí, pero si tú haces las terapias más la medicación y eres constante, la malaltia ralentiza. Es frenar la evolución de la malaltia del Parkinson. Por eso es importante que hablemos de este tipo de, Jorge, como técnico de comunicación, comunicar, transmitir, difundir. Es importante que la gente sepa que eso está ahí y siendo consciente, ya como que vas más a colaborar en la lucha, ¿no? Sí, es una de las facetas en la que nos focalizamos más en difundir la realidad del Parkinson. De hecho, realizamos charlas por toda la comarca, diversas semanas al mes, ¿no? En diferentes pueblos. Y concienciamos, intentamos concienciar y dar a conocer la enfermedad. Porque es muy posible que una persona la tenga y no sea consciente de ello. Y eso va evolucionando, la enfermedad va evolucionando. Claro, ella no para. Por lo que ha dicho aquí Mari Carmen, muy bien dicho, es una enfermedad que no tiene cura. Y entonces solo se puede, pues eso, apasionar, ralentizar la evolución. Claro, para ralentizar, para frenar la evolución de la enfermedad del Parkinson es importante. Todas esas ofertas que he comentado antes, cuando estaba Javier, pero quería que enumeráramos algunos de los muchos servicios que presta la asociación Parkinson-Gandía-Safor que parte de lo que se recaude en esta report Parkinson del próximo domenaje anirá para financiar esas líneas tan necesarias, ¿no? ¿Qué es lo que presteo en? Las principales son psicología, fisioterapia y logopedia. Esas son las tres terapias principales. Después hay una serie de talleres y terapias que son complementos de apoyo a las terapias estés. Contamos con especialistas de apoyo que vienen a dar charlas, vienen a dar de allí, ¿verdad? Profesionales, de sus áreas también específicas, como las CIRES, que también colabora con nosotros en Arran. ¿Cuántos años porteo ya como entidad trabajando? Desde el 2001. Desde el 2001, trabajando para las personas que patecen Parkinson, e importante, ya lo ha dicho Maricarmen, las personas que patecen Parkinson y los familiars que están ahí al coste de esa persona que también les afecta, la malaltia, ¿no? Los familiars es muy importante, familiars o cuidadores, es muy importante porque tienen que saber cuidarse ellos para no cremarse, porque si el cuidador no es cuida y cae un malalt, ¿qué hace el malalt? Exacto. Es decir, cuidar el cuidador. Exactamente. Que es importante. Entonces la idea que perseguimos es un centre de día especial para Parkinson, que sería un referente en toda la safona. Entonces, ¿qué pretenemos en eso? Pues los familiars porten al malalt al centre de día y disposen de unas horas para ellos hacer lo que tengan que hacer o relajarse, simplemente. Así es, porque se lo merecen. Es decir, es una demanda que tenéis pues ese centre de día. ¿No hay res encara...? Necesitamos un local muy grande, entonces es un poco complicado. El ayuntamiento está en ello. Lo tengo en cuenta. Sí. Pero bueno, ahí estoy vosotros para continuar lluitando, que no os olvidéis vosotros y ahí está la resta de la sociedad. Estem todos nosotros para ayudar y contribuir a esa lluita de decir, ojo, que así estamos y hace falta responder a estas necesidades. Sí, es que son muy importantes. Del día rebeldía. Del día rebeldía. 2B. Torrema Fresa Crida. Proximo mes, día 21. Important. No sé, sed vosotros los que lancéis el mensaje último de venir que os esperamos. Pues nada, lo estamos difundiendo muy bien en redes. Hay mucha, no sé cómo decirte, mucho post, mucha difusión, mucha entrevista. Y bueno, me encantaría hacer un llamamiento haciendo que a ver si podemos superar esos 350 del año pasado, porque lo hemos dado todo en esta campaña. Sabemos que las cosas son diferentes, la situación social es diferente y posiblemente todo sea diferente en un marco económico diferente. Pero bueno, aún así, pues hacemos un llamamiento a que nos sigáis en redes, a que veáis nuestros posts y a que os apuntéis a las diversas acciones virales que estamos lanzando. Porque vamos a sortear, pues bueno, vamos a hacer un sorteo y eso acaba el domingo todo. O sea que os tenéis que dar prisa para estar todos inscritos antes del domingo que podáis participar en el pedazo de sorteo que estamos haciendo. Así es. En redes, el nombre de perfil con el que os pueden encontrar en redes. Parkinson Gandía. Parkinson Gandía. Y directamente te sale Instagram o te sale Twitter. Os encuentras. Sí, seguro. Perfecto. Mari Carmen, como presidenta, la última palabra de la presidenta, fer una crida. Que ningú os quede a casa, que vinguen todos. Exactamente. Que vinguen todos, que nos ayuden, que nos necesiten mucho. Así es. Pues, muy bien. Muchas gracias, Mari Carmen, Jorge, por la visita. Un placer contribuir a la difusión de esta cita tan importante que tenemos, con la Run for Park y eso, que ya son 8 ediciones y las que le quedan. Que eso ha venido ya para quedarse, porque hay mucha feina para hacer esta malaltia neurodegenerativa. Gracias, Mari Carmen. Gracias a vosotros. Un placer de nos encontrar. Jorge, muchas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Posem ya el punto final. Gràcies per acompanyar-nos. El pròxim diumenge, dia 21, espero que se'ls ha quedat ben clar. Tenim aquesta cita. Així, en primera línia de platja, arrencarà en les portes del Club Nàutic. Bueno, que era el Club Nàutic, de moment no està el Club Nàutic, que allí està. Morens i torna. Això ja és un altre tema. A les 9 del matí arrenca tot, però es poden fer les inscripcions. Tenen tota la informació que ha anat apareixent en pantalla durant aquesta entrevista. Si no ho han pres nota, poden recuperar este programa en la web de lesafort.com, en el nostre canal de YouTube. Ja hi està tota la informació per a participar en la RAN for Parkinson, perquè estem parlant d'una malaltia neurodegenerativa que ens pot afectar a qualsevol de nosaltres. Gràcies per estar ahí. Fins al pròxim programa. Gràcies. 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 DASWELL AUTO, chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import. Frente Dulce Sol. Skoda Horro Import ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.